Y nuevamente tu grupo, Embrujo, Embrujo Letinos y los hermanos Carreón. ¡Siga, siga, siga bailando! ¡Siga, siga, siga gozando! ¡Así se goza en mi tierra! ¿Por qué me pagas tan mal, buhombrito querido? ¿Por qué con tanta crueldad destrozas mi vida? De prueba de amor te di cariño y ternura, no debes pagarme así con tanta amargura. De prueba de amor te di cariño y ternura, no debes pagarme así con tanta amargura. Escucha la invocación, me grita del alma y haz que a mi corazón le vuelva la calma. En ti mi vida será amargo tormento, porque siempre vivirás en mi pensamiento. En ti mi vida será amargo tormento, porque siempre vivirás en mi pensamiento. Y con cariño, para mi linda gente de Ecuador y el mundo entero, ¡gózalo! ¡Ay, corazoncito! Aunque de oro se vuelvan las piedrecitas del río, en el mundo no hallarás cariñitos como el mío. ¿Por qué me pagas tan mal, buhombrito querido? ¿Por qué con tanta crueldad destrozas mi vida? De prueba de amor te di cariño y ternura, no debes pagarme así con tanta amargura. De prueba de amor te di cariño y ternura, no debes pagarme así con tanta amargura. Escucha la invocación, me grita del alma y haz que a mi corazón le vuelva la calma. En ti mi vida será amargo tormento, porque siempre vivirás en mi pensamiento. En ti mi vida será amargo tormento, porque siempre vivirás en mi pensamiento. Y baila este ritmo tribalero, el estilo del embrujón, embrujolatino y los hermanos Carrión. ¿Por qué me pagas tan mal, buhombrito querido? ¿Por qué con tanta crueldad destrozas mi vida? De prueba de amor te di cariño y ternura, no debes pagarme así con tanta amargura. De prueba de amor te di cariño y ternura, no debes pagarme así con tanta amargura. ¡Arriba las palmas, arriba las palmas!